Contigo América y México Legendario presenta Teatristas Independientes Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina Teatristas Independientes con William Sayago Hola, muy buenas tardes, soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, político, chicano es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario Hoy tenemos de invitado a José Manuel Galván compañero teatrista, director, actor, docente un compañero que ha tenido la fortuna de convivir con dos personas emblemáticas que nos han dado patria teatral como Mariano Leivan Mascarones y Luis Valdés del teatro chicano, del teatro campesino y con muchos otros compañeros de los que ya nos hablará él Bienvenido, José Manuel Galván Muchas gracias por la invitación aquí presente para platicar todo lo que quieran Claro que sí Gracias Pues comencemos por ahí Mariano Leiva y Luis Valdés ¿Qué significan para ti? Bueno, tú te vas duro y a la cabeza, ¿verdad? De una vez Está bueno para aprovechar el tiempo Yo conocí a Mariano Leiva en la preparatoria popular Tuve la suerte, la fortuna, la oportunidad de participar en ese movimiento de rechazados de la universidad en 1968 que empezó el movimiento en 1968 en febrero del 68 un poquito antes del movimiento conocido como el movimiento estudiantil que fue de junio a octubre o diciembre de ese año del 68 Dentro de esta propuesta autogestiva de preparatoria porque recordemos que en ese tiempo no había más que siete vocacionales y nueve preparatorias y párale de contar La preparatoria popular fue un movimiento que aglutinó a cientos, a miles de estudiantes que eran rechazados en la universidad y se creó la preparatoria popular Se otorgó por la parte de la universidad el reconocimiento y un edificio en Liverpool 66 en la colonia Juárez ahí cerca de la zona rosa que llamaron Ahí tuve la oportunidad de participar desde el principio en el comité de lucha y organizamos unos eventos culturales en los cuales estaba programado el grupo Mascarones Este grupo Mascarones llevaba poesía coral, canción y fue el primer encuentro Mariano y otros miembros de la primera generación de Mascarones se quedaron ahí a dar clases en la preparatoria Entonces muchos nos acercamos por conocer su trabajo y su propuesta era acreditar actividades artísticas y ahí Mariano empezó a dar clases en un auditorio repleto de 80 personas o más en los cuales pasando las clases empezaron a pulir como es natural una selección natural de este tipo de procesos y nos fuimos quedando algunos de los más interesados en la propuesta eran ejercicios, lecturas, lecturas en voz alta y empezamos a participar como formamos el grupo Emiliano Zapata y ahí hicimos una improvisación guiada por Mariano que se llama Volveremos que era, la propuesta era ¿Qué supiste del movimiento estudiantil del 68? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué anécdotas tienes? Empezamos a compartir y terminamos con esta improvisación de Volveremos una participación que serán 15 minutos, 17 minutos que fue incluida en las programaciones que tenía ya el grupo Mascarones que ya andaba rolando por diferentes escuelas y diferentes espacios y nos fuimos incluyendo todo guiado por Mariano Leyva que en ese tiempo era estudiante de filosofía y letras y fuimos incorporándonos al trabajo de Mascarones entonces todo ese proceso se fue incorporando el grupo Emiliano Zapata fuimos a la primera gira bueno, a la segunda gira de Mascarones la primera gira de Mascarones al norte solamente fueron cuatro personas ahí conocieron a Luis Valdés que la anécdota de esa primera gira fue que Luis Valdés mandó 500 dólares para que pudiera asistir el grupo a uno de los primeros intentos de festival de teatro chicano pues en ese tiempo no sabíamos nada del movimiento chicano en noviembre, diciembre del 69 vamos a la primera gira a California y salimos por tierra o sea, dos vías completos de traslado cruzar la frontera por primera vez después de tener toda esa experiencia de empezar a buscar las visas y las negaciones de algunos de los compañeros que no pudieron ir atravesamos y nos dimos cuenta de todo un movimiento de teatro chicano nos recibieron en un centro comunitario de San Diego, California y ahí empezamos a entender la diferencia de cuál era el enfoque de los chicanos que en ese tiempo era pues una definición política de los mexicanos o personas de origen mexicano que habían decidido vivir en Estados Unidos que sus familias fueron cruzadas por esa frontera que hicieron en 1848 y que quedaron del otro lado entonces con toda su cultura, tradición empezaron a buscar la forma de expresarse guiados claro, por lo que ellos llaman el padre del teatro chicano que es Luis Valdés que en ese tiempo su centro cultural estaba en Fresno, California entonces el primer encuentro del grupo Mascarones ya alimentado con chavos de la preparatoria popular fue de identificación total ellos estaban en la búsqueda de poder los productos a nivel del escenario pues fueron la defensa de la lengua la búsqueda de las tradiciones ancestrales de la tierra la identidad mexicana pero también ya con la apertura del idioma y de toda la cultura nueva de los anglos entonces ese primer encuentro fue un acercamiento vital de fines del uso de las herramientas que era la cultura de toda una apertura de un universo increíble en ese momento había más de 80 100 grupos de chicanos y esta primera gira duró dos meses entonces hubo presentaciones en iglesias en calles en mítines porque todavía seguían las huelgas que fueron iniciadas por las huelgas de los 60 la unión de campesinos dirigida por César Chávez y victoriosa en muchos aspectos entonces también en ese tiempo había la atmósfera del movimiento contra la guerra de Vietnam y era una una cosa de pues no cuestionamiento de qué tipo de teatro tenías que hacer ¿no? nosotros íbamos con la experiencia de pues del movimiento estudiantil de después del 71 del halconazo y de y de hacer la poesía latinoamericana comprometida y la canción latinoamericana comprometida en el escenario ese tiempo fue muy rápido y muy concreto entonces Mariano Leiva y Luis Valdés para mí significan la el inicio de mi búsqueda a veces tan sencilla y a veces tan complicada forma de comunicar desde el escenario o en las convivencias teatrales con las comunidades con sabor político con sabor social con sabor de participación en la comunidad muchas gracias José Manuel y en esta búsqueda creo que has sido un nómada un nómada teatral ¿qué te llevó por ejemplo a la ciudad de Cuernavaca Morelos? digo estoy haciendo un salto muy grande en el tiempo pero no 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 creo que creo que hay referencias mira en el trabajo que hacíamos en ese tiempo estamos haciendo con un compañero Dak Rubén Dak y yo estamos tratando de esclarecernos lo que es la línea de tiempo porque apenas entramos a pisar el escenario empezaron las funciones en los lados más increíbles en atrios de la iglesia en salones de clase en la calle en fábricas a nivel clandestino fue todo en huelgas en plantones fue todo una apertura de un universo increíble entonces estamos haciendo el recuento y en ese momento hacíamos doscientas cincuenta doscientas ochenta presentaciones por año que no te estoy hablando de una temporada en un lugar fijo en un teatro sino andábamos en todos los estados de la república que nos invitaban y eran muchas las invitaciones a veces tuvimos la capacidad de mandar equipos nos dividíamos en dos o tres equipos para cumplir las presentaciones salidas a Estados Unidos pues desde el inicio desde el 69 esto con las presentaciones en la casa del lago que la primer función que dimos ahí como grupo de teatro todavía de la preparatoria fue la huida de Quetzalcóatl en el foro abierto de la casa del lago te estoy hablando de mil novecientos setenta y ahí empezaron a las actividades a hacer constantemente en la casa del lago todavía radicando en la ciudad de México setenta y uno setenta y dos que tenemos que tenemos la oportunidad de encontrar otra vez al teatro campesino en Francia y girar con ellos en Europa por un buen tiempo y la continuación de diferentes actividades febrero de mil novecientos setenta y tres recibimos una llamada de un grupo que se estaba revelando un poquito con las instituciones porque tenían la puesta en escena del fantoche lusitano de Peter Weiss y dirigido por Sergio Jiménez en la facultad de filosofía y letras les habían permitido una una temporada en un teatro estable y al final por cuestiones burocráticas o porque estaban en contra de la dirección de este sudamericano revoltoso por la temática de la obra porque rompía cánones de establecidos de lo que ellos consideran el teatro formal y en una noche recibimos la llamada de la invitación a reunirnos llegaron dos o tres personas a la comuna que teníamos en Coyoacán y nos invitaron al día siguiente a la toma del foro isabelino claro que nos hicimos presentes este se tomó el lugar se corrió o se sacó a este Héctor Azar y ahí empezó un movimiento muy interesante de universitario al principio todos éramos que este pertenecíamos a la cuestión escolar de o de la universidad o de la del politécnico y se creció una temporada larga del fantoche lucitano ahí en el foro isabelino con colas de universitarios o de estudiantes solidarios en el 73 que tenían que dobletear funciones y en los espacios que no había funciones pues empezó la reunión de los compañeros que llegaron a solidarizarse pues igual en la cuestión de música pues este José de Molina este diferentes los nacos empezamos a aglutinar diferentes formas de teatro quizás una de las más consolidadas en ese momento era mascarones y nosotros nos encargamos de una temporada al mes más o menos se da la propuesta de que la organización se llame Cleta y esta propuesta este nombre es propuesto por Mariano Leiva Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística ya para ese momento había algunos estudiantes que participaban en el montaje de Fantoche que no estaban de acuerdo con que el movimiento se volviera extra universitario entonces algunos salieron y otros se fueron al festival de Manizales que también había una pues aventura y una una invitación el grupo mascarones se queda en temporada también fue larga de un par de meses con la obra Máquinas y Burgueses entonces se participaba en esta organización durante un año ese año fuimos a las constantes giras que estábamos en Estados Unidos ya participando en Tenaz Teatros Nacionales de Aztlán y propusimos que el siguiente festival en el año del 74 el festival se realizara en México esto fue aceptado por la por la organización de Tenaz en coordinación con Cleta de la cual Mascarones pertenecía y se realizó en 74 el festival el quinto festival de teatros chicanos primer encuentro latinoamericano que fue la reunión de todos la familia de la Tereda a nivel continental fue una experiencia pues irrepetible yo creo porque era era la organización independiente que las los asistentes llegaron a dos tres mil asistentes fluctuando en número y este se puso un un ferrocarril en el norte también conseguido por trámites con instituciones para que los teatros chicanos llegaran a la frontera se subieran a los a los ferrocarriles y llegaran a la ciudad de méxico del sur llegaron en camiones en aventón algunos que otros que pudieron conseguir este aviones boletos de avión y se realizó este festival en junio julio del 74 esto es muy simbólico porque era la primera vez que se reunían estos grupos de trabajo cultural entonces el 74 la organización interna de encleta fue muy agitada puesto que participaban muchos activistas de todos los niveles de camiseta y varios orígenes y se creó se quedó muy muy lastimada la la organización algunos con el dilema o la o la disputa constante de que trabajar con instituciones o no trabajar con instituciones ser autónomos completamente independientes completamente y había unas discusiones muy fuertes a nivel interno entonces en alguna ya después de par de semanas dentro de la evaluación de lo que fue el festival se pidió la expulsión hasta donde me recuerdo después parece que dicen que lo afinaron pero se pidió la la expulsión de mascarones y concretamente de mariano leiva que parecía que pertenecía a un partido político el entonces naciente pst y eso lo tomaron de pretexto para echarnos un montón y ya después decían que solamente querían expulsar a mariano leiva que se quedara del grupo pero yo como parte del grupo nos cuestionábamos cómo es posible que nos este que expulsen a nuestro director y este y nosotros nos quedemos había diferencias contra las gentes que propusieron eso y decidimos salir todos como grupo cuando salimos de esto de esta experiencia pues hay un canibalismo total en la ciudad de México y como los espacios que compartíamos con algunos de los que se formaron ahí como grupo y seguían trabajando pues casi llevaba los golpes a veces en las discusiones de otros espacios de escuelas o de lo que sea y era era muy irritante este tipo de situaciones tuvimos una reunión como grupo y decidimos después de haber trabajado desde los años setenta con Morelos tener una encerrona en Cuernavaca en esta encerrona hubo la oportunidad de que los amigos de Cuernavaca que conocían nuestro trabajo que fueron Francisco Yuliao el padre Baltasar López Bucio estaban el maestro Humberto Probaño que todavía no se pasaba a Cuernavaca pero este tenía contacto con con diferentes personas con los amigos de la tierra que era una organización en defensa de la naturaleza invitaron a don Sergio Méndez Arceo a esa casa y tuvimos una reunión que fue vital porque don Sergio nos dijo conozco su trabajo nosotros nos estamos organizando en grupos de 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 estudio de comunidades los grupos de base que donde estudiaban la teología religiosa pero con sentido social con el Cristo revolucionario el Cristo de los pobres y nos abrieron la puerta entonces cuando equilibramos eso y vimos la situación en México decidimos cambiar la sede a Cuernavaca perdón que redondeé mucho pero es bastante difícil como sintetizar José Manuel yo lo sé y nos estás dando un testimonio importantísimo un testimonio sonoro que quedará ahí para las nuevas generaciones muchas gracias José Manuel vamos a hacer una pausa un pequeño corte y enseguida regresamos Educación Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión organización presentación promoción y desarrollo de la cultura educación tradiciones y patrimonio de los pueblos municipios ciudades y estados de la República Mexicana visita www.mexico legendario punto com y nuestro Facebook México Legendario México Legendario La Puerta a la Cultura Ya regresamos y les recuerdo que estamos en Teatristas Independientes platicando con el actor director docente José Manuel Galván radicado actualmente en la ciudad de Cuernavaca Morelos José Manuel ¿qué es el colectivo de artes y raíces escénicas Colartes y quiénes lo conforman? Ahora tú mantienes por ejemplo un festival de teatro independiente celebrando un triunfo ¿por qué seguir conmemorando el encuentro de teatro chicano por ejemplo? a mí se me hace vital porque fue una experiencia única a nivel independiente es como tratar de reencontrar los movimientos de izquierda victoriosos en aquel tiempo en el 74 si no mal recuerdo el festival Cervantino estaba en Pañales o antes de Pañales que recibió el apoyo casi total de las instituciones de cultura precisamente por el no tinte social o político o ligado a este efecto que causa la cultura en las comunidades y quizás por otras cosas de ahí que nace la importancia de este festival porque fue una de las primeras veces que se reúne la familia teatral sabíamos de que la Candelaria estaba trabajando en el sur de 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 el el Augusto Boal Enrique Buenaventura este Santiago García este Ilón Cabargas Atahualpa del Chopo muchísimas gentes que estaban trabajando en forma pues similar a lo que estábamos tratando de hacer acá y en los Estados Unidos con otras condiciones también tiene esa ese tipo de propuestas entonces conjuntarla fue muy importante ya después el proceso de de desgastes que hubo en cada región fue fue para estudio ¿no? yo creo que quedan material para estudio recordarlo ha habido varios intentos y entonces este afortunadamente pues lo que vas recogiendo en el camino y este y pues tu trabajo empieza a ser como medio reconocido por las instituciones porque yo siempre me he ido por la libre pero este afortunadamente se dieron las condiciones para poder proponer eso hace seis años siete años un trabajo también difícil de de gestión cultural para que pudieran aceptar cuando menos el el compartir espacios en Cuernavaca y empezamos la labor poco a poquito con diferentes exigencias y diferentes cosas que fue creciendo y lograron seis seis años que se pudo realizar este este año y el año pasado pues no se pudieron realizar se hicieron simbólicamente con algunos eventos a nivel de distancia pero creo que si perdemos la memoria yo yo hablaba del Alzheimer histórico que afecta mucho a las comunidades porque también hay triunfos y yo considero que este es un triunfo por eso le pusimos recordando un triunfo celebrando un triunfo porque eso fue un triunfo a nivel independiente y que da las pautas para otro tipo de pues de de ejemplos que ha habido en diferentes lados aquí en Cuernavaca el año del 75 coincidió con las tandas culturales de Tlaltenango que es el lugar donde llegamos a abrir un centro cultural y la comunidad estaba tratando de cambiarle el matiz a una fiesta que ya en este año cumplió 300 un año de fiesta religiosa y 46 años de tandas culturales de Tlaltenango que fue la respuesta para dar una opción sana a lo que se había convertido esa feria esa feria ya era alcohol violencia prostitución corrupción y este y entonces la la los pobladores se pusieron las pilas y lograron que no se dieran permisos de alcohol y tratar de cambiar el sentido de la fiesta religiosa que es la virgen de los milagros la tradición de la fiesta religiosa tiene ya 301 años este este año se tuvo que suspender también igual por la pandemia el año pasado y este año fueron virtuales tuve la oportunidad de ir a hacer una plática sobre testimonio sobre sobre cómo se iniciaron las tandas culturales ahí en Tlaltenango que fue una coordinación con el presbítero de ese tiempo que era don Baltasar López Bucio y se puso como opción dar algunas tandas de diferentes grupos a nivel cultural eran unos lodazales pero chidos porque que es temprano lluvia aquí en todo el país en Conavaca igual se hacía en el estacionamiento con algunas lonas y todo pero era a nivel rústico y de mucha bonita energía y ahí llegan peregrinos han llegado tradicionalmente peregrinos de Xochimilco de Ixtapalapa del Estado de México de Oaxaca algunos ponen sus artesanías entonces también había una lucha para no dejar entrar artesanías fuera del continente como las chinas ahora que son muy socorridas para este tipo de cosas entonces fue un movimiento de la comunidad de Tlaltenango que nos ayudó a entrar como grupo cultural ahí se formaron dos o tres grupos de personas que estuvieron haciendo teatro durante algún tiempo hubo varios ejemplos y en otras comunidades también la comunidad cultural o la familia cultural de Cuernavaca llegaron los huachichilas que es un grupo ahora individualmente ya que se especializaron como como músicos reconocidos como Jesús Peredo Marcos Deli está Carlos Sandoval está Enrique Torres Agatón está Rubén Izquierdo Hay mucha gente que sigue recordando esas tandas y el esfuerzo de la comunidad se ha mantenido 46 sesiones ya ha habido altibajos porque pues ya sabes toda la lucha de las actividades culturales a veces las instituciones se quieren apropiar y de repente hacen mal para la para la convivencia comunitaria quieren adueñarse incluso hay otra anécdota que yo creo que también tiene que ser parte de la historia en algún tiempo Mariano Leiva como candidato a gobernador en el estado de Morelos ya en ese tiempo nosotros nos habíamos separado con el en el grupo Mascarones informamos el grupo cultural cero que que también fue en el año del 78 y el el cero siguió participando en estas tandas culturales y con altibajos han seguido la comunidad con ese impulso por eso es importante la presencia de de nosotros los fundadores o los parte de los fundadores no no he hecho la responsabilidad completa al grupo pero o sea ahí por ahí pasaron gentes tan importantes como Amparo Ochoa Oscar Chávez Chava Flores este híjole este la lista es muy larga como para para seguirme pero hay Eugenia León este Guadalupe Pineda este grupo de teatro chicano que tuvieron había un grupo que invitamos el el teatro de la gente de San José California este andaba en gira con nosotros acá ese intento de romper las fronteras culturales o con la cultura era desde los años 70 un principio un principio cultural entonces esto originó varios ejemplos victoriosos dentro de la cultura y el ejemplo victorioso de las tandas culturales de Tlaltenango es aún un ejemplo nacional y continental pues muchas gracias José Manuel Galván Topo un gusto poder platicar contigo el jueves a las 19 horas para seguir hablando con José Manuel Galván Topo gracias a Radio México Legendario y a Contigo América a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente y nos escuchamos la próxima semana el jueves a las 19 horas gracias gracias José Manuel Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía Teatristas Independientes con William Sayago Traducido